Desde el año 1985, la costa caribe de América Latina sufre la presencia de un pez depredador de langosta por excelencia, y también de peces pequeños e incluso de los propios arrecifes cuando no encuentra especies marinas para alimentarse. Este es el pez león, cuya presencia ha sido documentada en las playas de Manzanillo y Cahuita en Limón, gracias al trabajo de investigación de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con los pescadores artesanales de la zona y las comunidades costeras. Estas poblaciones se ven perjudicadas en su economía local por este pez no nativo de la costa caribe sur de nuestro país, debido a que no tiene depredadores naturales en las aguas costarricenses. La universidad ha logrado hacer un acompañamiento desde la Vicerrectoría de Investigación, que yo considero que es muy importante. Tenemos ahorita dos proyectos de iniciativas estudiantiles que están colaborando con las comunidades locales. El Torneo de Pesca del Pez León, que este año se realizó el 29 y 30 de septiembre en Manzanillo, es uno de los recursos con que la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur promueve la erradicación de este pez de sus costas. En cada edición del torneo, la Escuela de Biología de la UCR, así como otros de sus programas estudiantiles y de acción social, trabajan en coordinación con esta Asociación de Pescadores para documentar detalles sobre el pez león y dar seguimiento al aumento o disminución de la presencia de esta especie en las costas de la zona Caribe Sur. En el 2016 salió el decreto para consolidar la Comisión Nacional de Manejo, Control y Aprovechamiento del Pez León. Ahora estamos ya fundamentados en la parte legal y con normativa. Estamos desarrollando la estrategia nacional de control. Igualmente estamos haciendo alianzas para estrategias regionales con países vecinos y además estamos acuerpando con más fuerza los procesos participativos de las comunidades locales. Combatir esta especie de pez invasor es un reto que ha requerido que diferentes instituciones del Estado se incorporen en la lucha, pues es enorme el perjuicio para la ecología marina de la zona costera y también para la economía de las comunidades cuya principal fuente de ingresos es precisamente la pesca artesanal. Sin el aporte de las universidades en temas de investigación, en temas de monitoreo, esto no es posible realizarse. Los pescadores tienen mucho conocimiento tradicional, tienen un gran esfuerzo. Ayer estuvimos en una base de operaciones que tienen ellos aquí para los monitoreos. Ellos mismos hacen la captura del individuo de pez león, miran los contenidos estomacales, etc. Pero estos datos tienen que ser analizados por científicos. Entonces la colaboración de las universidades es muy importante. Ojalá en el largo plazo que puedan ser sus tesis de investigación que nos ayudan a identificar posibles soluciones en el largo plazo. A nivel local, las instituciones públicas también unen esfuerzos con la UCR y la Asociación de Pescadores en esta campaña contra el pez león. Así como en diferentes actividades y proyectos de información y educación que involucren a los habitantes de las comunidades desde diferentes perspectivas. Hemos valorado de hacer un esfuerzo, el pueblo, de unirnos mejor, de tener personas que podemos atacar más a este pez invasor. Aunque es un pez que es exóticamente bellísimo. Pero bueno, también es muy destructor. Se come las langostas pequeñas, se come los peces pequeños. Hasta el mismo arrecife, cuando ya él encuentra que no hay más que comer, él come todo. El daño que el pez león causa es un tema que la sociedad costarricense debe conocer y comprender. Pues las comunidades cercanas se vieron muy afectadas antes de que se abordara esta situación como una problemática regional. En esta lucha no podemos bajar las manos, que tenemos que estar siempre atentos. Las barridas no se pueden interrumpir. Los torneos son fundamentales para atraer la atención del público y mantener el recuerdo vivo de que esta es la peor invasión marina que ha ocurrido en los últimos 20 años. Y ya ahorita sumamos 30 años porque en realidad todo comenzó desde 1985. Como parte de ese aprendizaje sobre el pez león y su problemática, la UCR ha facilitado a estudiantes de diversas carreras y programas institucionales la oportunidad de proponer y colaborar en las diferentes acciones que, año tras año, se han diseñado en conjunto con las comunidades afectadas. La iniciativa salió de estos cursos que son de repertorio de la Escuela de Geografía, en donde recibimos estudiantes de otras carreras. Tenemos estudiantes de música, de ingeniería civil, de ingeniería química, de estudios sociales, de historia, de estadística. Esa es la idea, que no solo la gente de geografía, sino más bien acercar a estos estudiantes que posiblemente en sus carreras nunca tengan otro contacto, que se lleven un granito de arena de esta zona. Ojalá que para sus futuras profesiones y pueden aportar al Caribe, que se les deje plantadita esa espinita. Hacer conciencia del problema tan grande que es introducir especies foreanes, eso por una parte. El daño al medio ambiente que se genera y después cómo se ha diseminado esto que es una plaga, una plaga para todo el Caribe y parte de Norteamérica. El compromiso de las diferentes instancias científicas y estudiantiles de la Universidad de Costa Rica con los pescadores artesanales del Caribe Sur, en su lucha diaria contra el depredador pez león, continúa, a través del apoyo a iniciativas determinantes, como este torneo de pesca y otras acciones relacionadas con las que la universidad contribuye en la zona. Las comunidades han sido inquebrantables en el esfuerzo, se ha mantenido completamente la idea del torneo anual, estamos probando para que se haga un segundo torneo para tener dos por año, uno a cargo de Cahuita, otro a cargo de Caribe Sur, de esta asociación. Yo felicito a la Universidad de Costa Rica, al programa de la UCR, de informarle al país que tenemos también cosas bonitas en este país para venir a disfrutar, principalmente a Manzanillo. Felicitaciones a la Universidad de Costa Rica por estar en un proyecto tan importante para nosotros y para el país. Muchas gracias.